Muy buenas chavales, soy Halber y mirad el juegazo que os traigo El Super Mario Kart de 1992 Super Nintendo, como siempre, en esta serie de juegos retro Y tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar a Super Mario Kart Un juego que marcó mi infancia Y que ahí se adentró Esas ganas, esas ganas del mundo del motor que tengo a día de hoy Que me encanta todo lo que es coches, carreras y demás Y vamos a echar un campeonato para que lo veáis Aunque dudo que haya alguien que no sepa que juego es el Mario Kart Vamos a jugar en la Copa Mushroom 100 centímetros cúbicos, que es así facilito A ver, que impresionante, yo siempre me cogía a Toad, la Z Mi hermano siempre se cogía a Copa Trupa este Y bueno, desde aquí quiero mandar un saludo también Al gran amigo Retro Ronen Que le gusta muchísimo el Mario Kart A ver si sé disparar esto A ver, con eso tengo la cámara Vale, con eso, vale Esto es lo que tienen haber jugado Hace mucho tiempo que no sé Ni con qué botón se disparaba Pues el Mario Kart un juego de carreras a tope Ahí me lanzará un pastelito, una cepilla a la princesa Para hacerme más pequeño Esto lo puedo lanzar para atrás Ahí, nada, me lo he dejado No se lo lleva nadie Pues como digo, me encantaba, me encantaba este juego Al amigo Retro Ronen también Le dedico a este vídeo Especialista en vídeo retro Como su propio no me lo dedica Y que sé que le gusta muchísimo este juego Yo me he querido con este juego Últimamente estoy jugando bastante Al Mario Kart 8 De la Wii U No tengo yo la Wii U La tiene mi hermano Y aprovecho también para mandar un saludo A la gran Rossi Rossi Yoshi Y al Kukos Nintendero Nintenderos los dos a tope Que están jugando y grabando de vez en cuando Partidas de Mario Kart 8 De Wii U Y bueno, estoy jugando últimamente también mucho al Mario Kart Mario Kart de Wii Al Double Dash Al Mario Kart 64 Los tengo todos Menos los del ADS Los he jugado A todos Vamos a ver que tal se nos da este segundo nivel Hemos ganado Tenemos la Pole Position para Esta segunda carrera Y a ver que tal se nos da Dejo el corazón Y nos salió nadie Y nos salimos a la grava Como grava El CP Opa ¿Dónde va? Este es el más puro estilo Fórmula 1 Ahí la El plato no es bien No se lo llevan aquí Ni Cristo Rey ¿Para qué se lo van a llevar? Me lo llevaré yo a la próxima vuelta Y bueno, como veis Este es el segundo Juego ¡Epa! Que me pongo el pastel El segundo juego De Mario Que subo los juegos retro Recordáis Al final lo hiciste El primero Que subí El juego retro de Halbert Uno Es el Super Mario World ¡Quieto! 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 Y va a haber más Va a haber más juegos de Mario Quiero jugar al Mario Bros Quiero jugar Al Mario RPG Que nunca lo sé He visto Tengo muchísimas ganas De verlos y jugar He tenido buena afectación Los vídeos De estos juegos retro Hay que verlo No, 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 no Se lo ha llevado Ahí Vamos a levantar algo La princesa No quise hacer No quise hacer No quise hacer Que nos adelanta Ahí estamos Segunda victoria En dos carreras Ya le gustaría El Baclaren De Fernando Alonso Hacer esto Ojalá Ojalá lo haga algún día Grande La Fórmula 1 Todos los campeonatos De carreras Alguno De vosotros Suscriptores Que os gusten las carreras Y os gusta la Fórmula 1 La NASCAR La IndyCar Comentadme Comentadme si queréis Por mensaje directo O lo que queráis Yo estoy dispuesto a hablar Con vosotros De todo tema de carreras MotoGP también Si queréis Me encanta todo Me encanta Esta semana Que estoy grabando este vídeo Es el gran premio De Mónaco De Fórmula 1 2015 Y también Las 500 minas De Indianapolis De IndyCar Que me encanta Me encanta ese campeonato También Estoy esperando Ya que llegue el domingo Va a ser un día De carreras A tope Vamos con la casa fantasma Buenísimo Buenísimo Los juegos De Mario Kart A través de los años El Mario Kart 8 De Wii U Es una auténtica Pasada Si no habéis visto Ninguna imagen Del juego Lo tenéis muy fácil El canal de Rossi Yoshi O el Kukos Tienen partidas Tienen partidas Hay carreras grabadas Espero grabar algún día Con ellos Desde la consola De mi hermano Las cosas como son Y un buen juego Esto no se me lo salto No Buenísimo Los juegos de Mario Kart Ah, con la pluma Vale En su día le salieron A algún competidor A los juegos de Mario Kart Así también Tipo con cochecitos Y tal Pero no Ninguno llegó a la altura Ahí está Última vuelta Hay que adelantar a esa princesa Barra de ella Muy bien Venga, que aparato Lo he lanzado tan pegado Venga, venga, venga Ese es un doblado Ese es un doblado Primero, por nuevo Está a tope la seta Está a tope Suena muy raro Eso Tengo la seta a tope Las cibu Y nos vamos ya Creo que es la última carrera O no sé si son cinco Cuatro o cinco Sacamos bastante diferencia El campeonato es nuestro Nueve puntos de diferencia Son cinco Son cinco Vamos a la cuarta carrera Estamos en el castillo de Bowser Si vosotros tenéis el Mario Kart Que sea en la consola O en el emulador Y queréis Clavaros Retro Ronin Como os he comentado antes Inició Una especie de pique Un duelo En time trial Con vueltas cronometradas Que todavía tengo yo pendiente De mandar Mi vuelta Si queréis jugarlo Y queréis picaros con nosotros Visitar el canal de Retro Ronin Vídeo de Mario Kart Y ahí sabréis Cómo participar Nos escapamos Nos escapamos Fijaos en el mapa La diferencia que saco Tampoco es que está haciendo Una carrera impecable Son muchos años De Mario Kart De carreras en general Fijaos Que más cerca del último Que el segundo de mi Vamos a ver Fuera Vuelta perdida Estamos cogiendo Le estamos cogiendo El callo ya esto Los garrapes ahí Vamos Vamos a doblar a otro Vamos a doblar a otro A ver si soy capaz de darle Ahí Casi nada A donde va la princesa Le sacamos más de medio circuito Y puntamos con meta Incontestable Incontestable dominio Del champiñón Albert También voy a aprovechar Voy a aprovechar Ya que en estos juegos de carreras Hay poco que comentar Según vayamos Vamos viendo las cosas Quédate 12 segundos He sacado a la princesa Voy a aprovechar Para mandar también Un saludo Y un agradecimiento A Omi Games Todos los canales Que estoy nombrando Grandes suscriptores Grandes youtubers Estarán en la descripción Del vídeo Omi Games Esa La chica La chica gamer Que me ha hecho El banner Que tengo ahora mismo Tanto en mi perfil De Twitter Como aquí en Youtube Le agradezco Profundamente Su trabajo Además Ha quedado chulísimo Muy grande Muy grande Omi Games Además es muy guay Adiós No contaron Con mi atusia Vamos a ganar Esta quinta Y última carrera Y a ver si algún día Juego más Desbloqueo todos Los circuitos Porque quiero hacer Quiero hacer Remembers Remembers De los juegos Que estoy jugando Retro Muchos habéis quedado Con las ganas De que siga jugando Más a la familia Adam Por ejemplo O al Aladín Son los primeros vídeos Que se subían Este retro También tengo ganas Yo de jugar Al de Batman Que se hace poco Y bueno Ya haré Un remember Un segundo intento Digamos De esos juegos Recordamos Que el de la familia Adam Se me dio Se me dio Bastante mal Pero fue Muy gracioso A mi me gustó Muchísimo el juego Tengo ganas Tengo ganas De avanzar Un poquito más Y Mario Kart Pues seguramente También Y lo igual Que el Super Mario World Jugar otro mundo Quizá También tengo ganas Muchísimas ganas De jugar Al Justice Island Y el Super Mario World 2 Es un juego Espectacular Aprovechando ahora Que va a salir El Yoshi Es como de lana Woolly World Creo que se llama Para Wii U Muy bonito También ese juego Pues bueno chavales Esto es El Mario Kart El Super Mario Kart De Super Nintendo El año 1992 ¿Dónde estabais Entonces? Recordad que podéis Seguirme en Twitter Arroba Halbergammer Podéis seguirme En Facebook www.facebook.com Barra Halbergammer Todo junto Y por supuesto En Instagram Estoy ahí todos los días Subiendo fotos De las miniaturas Y fotos mías Y fotos de juegos Que voy a jugar Ahí podréis enteraros De cuáles son los juegos retro Que voy a jugar Las próximas series Lo saben Mis seguidores De Instagram ¿Cuál es mi perfil de Instagram? Halberpureta Todo junto Dadle like si os ha gustado Comentadme Proponedme más juegos retro Y nos vemos en el próximo vídeo chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!